Eh, o Fanti igual, si vos querés un mate pota, Fanti tiene la bombilla de carne que te puede combinar. ¿Qué es eso? Y es como una bombilla especial como para que salga más peor el mate. ¿La carne? Sí, la bombilla de carne. ¿Viste que acá en Argentina se come mucho carne? Sí. Bueno, es una bombilla que se usa acá en Argentina. Igual yo lo quiero como dulce. Después me dijeron que con miel. Sí, la bombilla de carne dulzona. Sí, dulce la bombilla de carne. Y que con miel. ¿Con miel? Que con miel sabe rico. Tiene un poquito de gusto a... Depende. Depende que bien te cuidaba la bombilla de carne. Sí. Depende de la bombilla de carne, la de Fanti y Tapiola. ¿Quién te la hayas regalado? ¿Tu abuela? Sí. Antes de morir me he lavado, ¿no? Me regaló eso y los dientes. Con azúcar. Ah, bueno, con azúcar. Los dientes también me los dejó. Estaban caros eso. De oro.